Construcción de una mini-bobina de Tesla Bienvenidos al curso de Construcción de una mini-bobina de Tesla. Este curso tiene por objetivo que usted construya una mini-bobina de Tesla y aprenda nociones básicas acerca de electromagnetismo. Objetivo fundamental Construir una mini-bobina de Tesla empleando materiales de fácil obtención. Objetivo específico Fomentar las competencias de investigación científicas y prácticas. Aplicar la teoría por medio del diseño de una mini-bobina. Aplicar nociones básicas de electrónica en forma práctica. Este curso pretende responder interrogantes como ¿Qué es una bobina de Tesla? ¿Cómo es posible que se encienda una ampolleta sin contacto físico? ¿Por qué el sueño de Nikola Tesla no prosperó como él soñaba? Nikola Tesla, 1856 a 1943, fue un físico, inventor, ingeniero mecánico y eléctrico de origen serbio. Thomas Alva Edison y Nikola Tesla La historia nos cuenta que existió una gran rivalidad entre estos dos grandes inventores. A continuación pueden ver un rap acerca de este tema. ¿Qué es una bobina de Tesla en la vida contemporánea? Breve historia sobre las rivalidades de corriente Tesla en la vida contemporánea Materiales para la construcción de la mini-bobina Aquí se puede observar los pasos en la construcción de una mini-bobina de Tesla casera. Construcción de la mini-bobina de Tesla Aquí se puede ver la mini-bobina en funcionamiento. Fenómeno de conducción eléctrica Pero bajo qué fenómeno en particular funciona la bobina de Tesla, esto se llama inducción electromagnética. En el siguiente link te explico cómo funciona esto, además de aprender sobre los inicios del electroamnetismo. Evaluación sumativa En esta sección se presenta la última evaluación de este curso, Recuerde que sólo tendrá una única oportunidad de responder correctamente. ¡Exigencia!